Gracias. Profesora Marta Azulva Moreira, quien nos va a acompañar, nos va a presentar una charla sobre su obra y quien además nos está acompañando en un workshop que estamos haciendo con los estudiantes de la enseñanza en el espíritu. La profesora Marta Moreira es socia fundadora de la física de arquitectos MMBB, de lo pronto ustedes ya conocen. Estudió en la Facultad de Arquitectura y Planificación Urbana de la Universidad de Sao Paulo. Allí se graduó en 1987. Es profesora de diseño de la Escuela de Cidade desde el 2002. Se ha destacado por su desarrollo especialmente en edificios públicos e institucionales y proyectos urbanos con su equipo de trabajo, que es el estudio MMBB. Ha llevado a cabo proyectos en colaboración con diferentes arquitectos también y firmas constructoras de ingeniería, lo que le ha permitido estructurar una actividad multidisciplinaria acorde a la complejidad de estos edificios que ha desarrollado y estas intervenciones urbanas. La actitud reflexiva y crítica del arquitecto y de su equipo que caracteriza su ejercicio profesional les ha permitido expandir sus actividades como equipo de trabajo con otros arquitectos. Ah, no, con equipo de trabajo además del campo profesional al campo académico y cultural. Entonces, la arquitecta Marta ha impulsionado, trabaja también en la parte académica y participa en muchas de sus actividades culturales. Con sus socios ejercen una producción paralela, participando en eventos, como había dicho, culturales, exposiciones, bienales, así como en el desarrollo de actividades académicas, tanto en la enseñanza como en la investigación de la arquitectura. Asimismo, la arquitecta colaboró, tuvo la fortuna, creemos algunos, de colaborar con el arquitecto ganador del premio Pristel, Pablo Méndez de Arrocha, entre 1995 y el 2021, cuando falleció la arquitecta Méndez de Arrocha. Le agradecemos mucho a Marta que hoy nos acompaña y que nos comparta su obra y les agradecemos a ustedes por la compañía. Buenas tardes. Estupenda. Estupendo. Es muy lindo. La paisaje, la naturaleza. Mira, en español es muy marco. Entonces, voy a ir misturando para ver si en español hay un poco todo. Eso es una conversación. Si no comprende alguna cosa, pueden preguntar, parar, opinar. Es una conversación. Yo hizo una selección de algunos trabajos, trabajos en diferentes escalas. Lo que voy a mostrar es siempre un trabajo colectivo, porque Joe MNBB es una oficina que hoy somos Nilton, María y Joe, pero durante su historia, que es de lombra, a ese punto, porque empezamos juntos, lá atrás, teve muchas otras participaciones. Y también, nosotros en España, no sé si acá en Colombia esto se pasa, pero el tiempo todo estamos nos associando para concursos. Enfim, mi experiencia siempre de un trabajo muy colectivo, no solo de arquitectos, pero arquitectos, engenheiros, sociólogos, geógrafos. Y, la otra cosa que quería empezar diciendo es que es de la mancha de São Paulo. São Paulo es una ciudad que tiene en su eixo mayor, que es leste-oeste, oriente-ociente, 70 kilómetros, y en su eixo menor, 40 kilómetros. Entonces, ese es un territorio muy, la ciudad se expandió mucho y el primer trabajo es un proyecto que hicimos hace algún tiempo, algunos años, pero que continúa siendo un proyecto a se implantar. No fue implantado aún, pero las cuestiones que están aquí colocadas siguen siendo cuestiones a serem resolvidas. Esto es Paraisópolis. Paraisópolis es una de las mayores comunidades en São Paulo, son aproximadamente 70 mil habitantes y es una ocupación muy, muy densa. Y en São Paulo es una ciudad de una enorme diferencia, injusticia y diferencia social, escandalosa, que hay estas fronteras entre este tipo de construcción que el mercado produce y este tipo de ocupación. Paraisópolis es una comunidad muy bien organizada, muy consolidada. Entonces, la origen, no entanto, de la ocupación es un antiguo desenho de una retícula de ruas. Y la impresión que se tiene es que quien diseñó este proyecto de urbanización nunca esteve ahí, porque era como un carimbo en una… ¿Cuál era su propia? Como una tomografía muy, muy acidentada. Entonces, las distancias, aquí se ven, el paraíso óculos está asentada, digamos así, se ve la retícula, a veces, contra una topografía que es completamente asidentada y esa retícula que no se relaciona de ninguna manera con el territorio. Entonces, este territorio es una ocupación bastante antigua y pasa por ahí un córrego, un pequeño río. Este trabajo trataba justamente de la reorganización de este río. Aquí también se ve la lectura de las calles. Y aquí pasa un río que se llama Córrego do Antoni, cruzando la ocupación de esta manera. Y es un gran problema porque São Paulo, que tiene un clima bastante tropical, digamos así, no es tropical, pero que tiene las fortes chuvas de verón. Entonces, cuando se ve la chuva de verón, es un absoluto desastre, que es una condición de un córrego, es así, ¿no? La casa es una urgencia tan grande que se constrói en el territorio que hay disponible. Y en São Paulo, yo acredito que tal vez en Colómbia también se pase esto, porque fue lo que vi en el régimen, las quebradas son territorios tradicionalmente ocupados, no informalmente ocupados y que después se consolidan. Aquí también, en São Paulo también, este territorio de las fases, de los ríos, son terras que, muchas veces, son terras menos valorizadas, porque es justamente el lugar de los alagamientos, del régimen natural de los ríos, y que tradicionalmente son terras ocupadas por ocupaciones informales. Entonces, Antoni, esta es la cuestión. Esta es una área de mucho riesgo, porque cuando se ve las fortes chuvas, carrega las fases. Y en São Paulo, tiene esta condición, en este territorio absolutamente denso y ocupado, las únicas partes que se quedan desocupadas son las canchas de futebol. Y eso se pasa por qué? Porque las personas reconocen la cancha como un valor común, y, por tanto, se cuida para que esto no sea ocupado por otras casas. Y es increíble, porque en esta topografía, esta topografía, yo creo que es un esfuerzo tremendo se construir un plan para que se pueda jugar la pelota en una topografía como esta. Y es, entonces, porque es realmente un bien común y que todo el mundo valoriza como tal. Y, por su vez, también, la geometría, más o menos, o razoavelmente, precisa para que se pueda jugar. Y, entonces, cuando empezamos a elaborar, incluso junto con la municipalidad que estaba presente ahí, cuidando de la parte de saneamiento de toda la comunidad, empezamos a establecer algunas directrices de lo que podría ser este lugar, el lugar de Antonio. Entonces, una de ellas es que no había la posibilidad de pasar de jugar y ni siquiera era desejada. La otra es que sería muy buena parar de la bicicleta, porque una topografía como esta, la parte plana del territorio es justamente el lugar donde se encuentra el vare y torrido. Y también para la pasaje de las personas, y un lugar donde las personas pudieran disfrutar de este contacto con agua aquí en São Paulo. Es una cosa muy rara. Yo estuve en la Uva, en Medellín, a Uva Armonía, y fui muy encantada porque, con mucha poca cosa, se conseguí una condición muy feliz, porque había estos juegos de agua, es un reservatorio de agua, como ustedes saben, y había estos juegos de agua y los niños allí brincando y todo eso. Yo creo que es increíble como proyecto, porque incluso es un sistema. Eso también es otra cosa interesante de pensar. ¿Cómo es que nosotros, como arquitectos, podemos refletir sobre un territorio que tiene un tamaño de São Paulo? Es casi que imposible pensar en una ciudad de esta dimensión. No entanto, cuando se piensa en los temas, sea desde el punto de vista de los sistemas de transporte, o sea desde el punto de vista de los sistemas naturales, como la hidrofibrografía, ahí se torna posible pensar en el tamaño y la escala de la ciudad. Bueno, la primera discusión fue con relación a la faixa mínima para la desapropriación, porque en São Paulo, ahí en la ley, si usted tiene un curso de agua, tiene que tener un afastamiento de mínimo 30 metros de distancia. No entanto, estamos hablando de una área completamente ocupada, y cualquier remoción es muy traumático, porque son las casas de las personas. Entonces, la primera cosa fue identificar cuál sería la faixa mínima necesaria para que se pudiera ser una recuperación, y, en tanto, tuviera el mínimo posible de remociones. O sea, un río natural sería muy lindo poder recuperar la condición de ese río, como si tuviera una condición natural. No entanto, en una área totalmente construida, como si hace eso sin una intervención absolutamente drástica y traumática. Bueno, entonces, esta era la primera mancha de remoción. Las casas son construidas unas muy cerca de las otras, entonces, es un territorio que cambia entre los terremóvios en casa, y otras dos, tres, van juntos, porque todas son unas construidas en relación a las otras. Y también pensamos que, al mismo tiempo, podría tener un local específico por una remoción un poquito mayor, en el sentido de crear una centralidad de esta ocupación toda, que era justamente un lugar que cruza el principal eixo comercial de este lugar. Entonces, esta es la mancha que se localizó. Y es tan bonito ver aquí, porque es eso, las ocupaciones y las vielas, estas, sí, tienen sentido con relación, un mayor sentido con relación a la fotografía. Y el río Antónico cruzando por ahí. Entonces, la estrategia 1, como yo dije atrás, era crear un valor ingestionado, un buen camino para el transporte. Como las canchas de fútbol, como es que se podría garantir que, una vez que se hace la remoción necesaria, no es imediatamente ocupado nuevamente. Entonces, es una ligación posible. Es eso que estamos avanzando acá. Esto es un sistema de transporte de alta capacidad en São Paulo, que son estas lías de metro y de tren que se veía ahí. Acá, para Isópolis. Y que está a una distancia, cuando se pega a luna de Antónico, una distancia muy imposible, desde el punto de vista de una distancia reta. Pero cuando se pensa en la topografía, es un gran esfuerzo de se llegar a la. Pero como Antónico, pensando en este camino, junto a Antónico, se hace posible, de una forma muy ligeera, de una forma muy fácil, se llegar al transporte de alta capacidad. Y también una ligación posible con el sistema de ciclovías de la ciudad. Entonces, se propone también la creación de una ciclovia que se interligase tanto al transporte como al sistema de ciclovías de la ciudad de São Paulo. Y después, crear un valor simbólico, se tornar un río agrante. Esta imagen es una imagen que no es de Antónico, pero es de una otra comunidad muy cercana, y donde se localizaron algunas nacentes, porque esta región, tanto de Antónico, como de este lugar, de Andra, tienen muchas nacentes. Y lo que es bonito es que, por ejemplo, en Paráxol, la municipalidad, estaba intentando achar el lugar de estas nacentes. Pero la ocupación es tan intensa que solo fue posible localizar conversando con las personas que vivían ahí a más tiempo, porque tenían la memoria de los puntos de referencia, que eran los puntos de las nacentes, porque ian coletar agua, ian lavar la ropa. Y lo que es curioso es que, aunque estas nacentes no existen más, continuaban siendo puntos de referencia para toda la población. Y es muy bonito pensar en esta memoria, que se queda como memoria, y no como presencia física más. Bueno, este diagrama es el régimen de un río natural, cuando hay unas fortes chuvas, se expande en su área de base. En el entanto, un río urbano, donde todo el sol está intermedio, este régimen que ya no es más, ya no tiene más ese pulmón para se expandir, tiene estos picos gigantes de inundación. Cuando empezamos a hacer el proyecto de Antónico, ese era el proyecto que existía para la canalización del río Antónico. De hecho, de un punto de vista estrictamente técnico, lo que era necesario para resolver la cuestión de inundación. Y ahí, creo que hay otra cuestión que es interesante de pensar, como podría ser una mudanza de paradigma, al invés de se construir un canal tan profundo cuanto sea necesaria para estas fortes chuvas de ventrón y siendo un gran investimiento de cualquier manera, y este canal, como en esta imagen, esta también es una foto de otra ocupación, acaba siendo un enclave en el lugar, porque es perigoso, entonces, se tienen que construir este antifedio enorme. Entonces, empezamos una conversa con los ingenieros hidráulicos, porque no queríamos reproducir esta solución, que es una solución meramente técnica de la cuestión. Ok, resuelve, pero como es que se podría hacer ese investimiento algo más. Es volver a la cuestión de la educación, pero al mismo tiempo crear una situación de una urbanidad desejable. Entonces, esa es la situación. Entonces, la propuesta fue crear, dividir este canal en dos partes. Una parte que funciona, que es la agua, que es la agua desejable, que es una agua controlada, que no representa un peligro. Y otra parte, que es el canal subterrâneo, que funciona como un extravasor. Entonces, cuando vengan las cortes de chuvas que representan el fluido, este canal subterrâneo funciona como un regulador extravasor del camino de las aguas. La mancha de faraizópolis del barrio de volta, como vimos en la primera foto, es un barrio muy poco ocupado, con grandes casas y edificios. El antónico y el sistema del canal superior y el canal inferior. la área... ¿Ustedes están comprendiendo mi español? Perfecto. muy bien. Entonces, en la vazión de base, o sea, una lluvia correnteera y el canal superior da cuenta, una lluvia de lluvia de 10 años, el canal superior continúa dando cuenta y después, cuando llega una lluvia de lluvia mucho más intensa, el canal inferior pasa a funcionar como un extravasor de ese sistema y completar el sistema. y después, de lluvia de lluvia y el espacio libre. Porque hoy la situación es que todas las casas damos a las costas de lluvia, porque el lluvia es algo no desejable, representa perigo, mal cheiro, es sucio. La primera cosa que pensamos es como definir el desenho, porque ahí el desenho es importante también. Además de todo que estábamos hablando, el camino del acceso al transporte público, el camino de la ciclovia, pero también el desenho preciso hace diferencia. Entonces, delimitamos una cierta área con el desenho preciso que son las infraestructuras públicas. Entonces, ahí está la luz, ahí pasan las redes. Entonces, a través de esas infraestructuras se delimita un lugar y se desenha ese lugar. Y esas casas que antes daban a espalda, espalda, no, estoy orgulhosa, espalda, ahora está para el río, reservamos una faixa para que, si hubiera la chance de las casas construirlas una nueva frente para ese lugar. Porque lo que antes era un lugar no desejable, ahora pasa a ser un lugar desejable, porque principalmente es donde hay una circulación de personas, entonces, es posible que el comercio pase a ser el lugar más desejable. Entonces, el límite de la infraestructura urbana, los alargamientos dependiendo de la área, eso es, esa extensión transversa es mayor o menor. Y después, Echum, todo el desenho, se localizó algunos lugares de ontem. Ah, yo mencioné, pero la población que fue removida de ese lugar, fue registrada, porque va a volver a ser construida otras unidades en ese lugar mismo. Pero no al nombre de Antoni, pero aún cerca de donde vive. No es que vamos para un lugar super distante. Começamos a localizar, dependiendo da dimensión dos espaços remanescentes, possibles tipos de ocupación. Entonces, unidad comercial, unidad de habitação o ainda una habitação coletiva, uso visto o institucional. Después, a área que yo mencionei, que cruza o principal eixo comercial de Paraisópolis, que imaginamos que se expandir e criar um lugar de referência com equipamento que pudera ter um programa de apoio para toda comunidade. E aí o projeto hoje. Depois, o conjunto Jardim Edith, que foi feito em parceria com a Gamaeser, é um conjunto de habitação de interesse social. Esse é o Edith descompanho, Oscar Niemeyer, quem deram? Oscar Niemeyer, que era sempre de São Paulo, o Vila Nova Artigas, que foi um professor nosso também, um grande arquiteto brasileiro, que visto o edifício da Paul Luspe, talvez que os outros o conosçam. Ele dizia que a casa não termina no umbral de la puerta, não termina no limite da puerta. Para você dizer que é uma casa, você precisa ter acesso ao transporte, acesso aos serviços, acesso ao emprego, à escola, ou seja, essa casa precisa estar implantada em uma cidade. Então, é bonito porque Govã está no centro de la ciudad e é bonito também, aquela era a foto da frente, essa é a foto da fachada do fundo. Então, tem uma malha muito precisa que são as ventanas, essa foto é muito linda, porque a particularidade de cada um desses lugares, isso ace la casa, e depois se barra e acha São Paulo. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes com esse programa incluso Minha Casa Minha Vida é um desastre porque acaba por se construir muitas casas em partes de la cidade muito legos onde não há cidade, não há padaria, padaria, panaderia, não hidrográfica, são pequenas bacias hidrográficas, isso é o Rio Tietê e Rio Pinheiros, que são as duas grandes bacias inclusas na cidade de São Paulo, e agora vamos falar desse lugar que é esse ponto do robo que está na bacia desse rio Águas Estraiales, uma ampliação disso e esse lugar foi objeto de uma operação urbana, operação urbana é um conjunto de leis que se cria especialmente para uma determinada parte da cidade, então se vende o que se chama CEPAC, que é o direito de construção, então as pessoas compram o direito de se construir mais e esse dinheiro tem que ser reinvestido nesse mesmo lugar e aí quando se começou a delimitar o perímetro da operação urbana se localizou ao longo do rio Águas Estraiales cada condito negro é de uma favela então havia essa forte ocupação ao longo desse eixo e de novo o projeto que se vendia que se vendia não se foi implantado que a municipal mostrava águas espralhadas no rio com toda a ocupação informal ao longo dele e se mostra o hoje como algo muito de se orgulhar do ponto de vista como eu estava dizendo técnico tem gente e tudo mais pelo que é esse padrão e esse paradigma se canaliza o rio se constrói duas vias de carro e aí está destinado a isso não que é esse desastre e aí os separados no caso dessa operação urbana o primeiro grande investimento que nos viram além de se canalizar o rio e se construir aquelas duas vias ou seja o monte de placa foi a construção dessa ponte então quando iam inaugurar a ponte disseram nossa e nas favelas então era esse tipo de manifestação menos pontes e mais moradia menos construção e mais moradia porque é indigno não imaginar a construção de uma ponte que é questionável de todas as formas porque o primeiro investimento junto com aquela canalização desastrosa seria dessas ocupações informais e se investiu para construir uma ponte totalmente escandalosa essa imagem é uma imagem do Jardim Edite que aí a municipalidade começou a chamar os arquitetos para se construir a habitação de interesse social ao longo desse eixo já estruturado daquela maneira que eu mostrei então essa era a fatela Jardim Edite que estava aí posta e esse é o conjunto de HES que é a população de interesse social que dissemos aí e havia toda uma discussão porque pensamos eu não acho muito isso agora achei empezamos com um terreno que era muito maior porque ele roubava essa segunda quadra e a construção não é fácil não a construção do consenso entre as diversas pessoas porque essa população que estava no resto daquela quadra que eu mostrei não queria ter habitação de interesse social posta para o lado de sua casa então é difícil a construção de consensos e aí pensamos porque essa centralidade é uma centralidade muito rica em São Paulo tem entregas altíssimos de escritório aquela ponte que virou cartão postal de São Paulo então como integrar esse pedaço essa comunidade nesse contexto porque ao mesmo tempo se dizia assim bueno porque no mesmo que havia de la comunidade aquela municipalidade levaram-nos para outro lugar porque esse terreno vale muito e vale muito por quê porque é transporte de boa na qualidade há trabalho há serviços de todo tipo então então só que só que isso é uma zona de interesse social não sei se vocês têm aqui mas se definita essa área que já está tradicionalmente historicamente ocupada para que seja para que seja uma zona onde só é possível construir habitação de interesse social então que é muito bueno e muito justo porque se esse terreno vale muito por todos esses valores é justamente as populações que talvez tenham mais fragilidade tem que estar justamente a isso bom a primeira coisa que pensamos é que seria muito importante que houver um uso nisso que não é nenhuma novidade não pero la municipalidade de São Paulo tem diversas secretarias então na Secretaria da Educação na Secretaria da Saúde na Secretaria da Habitação e cada uma dessas secretarias trabalham com uma placa que é reservada a cada uma delas e por incrível que pareça muitas vezes não se consegue coordenar então é muito usual essa sobreposição de usos porque a Secretaria da Habitação há-se habitação lá da Educação há-se escuelas e cada uma vai atrás de terrenos para que isso possa acontecer pero foi na persona que está lá nesse momento a Elisabeth França que por uma vontade política falou não vamos a construir e vamos a colocar na proposta que hacíamos com insistência que se colocaram esses equipamentos no nível da cidade então esse é o nível da cidade da cidade os equipamentos são a guardia naquela primeira quadra depois uma unidade básica de saúde que não é um hospital é um lugar de referência para uma comunidade muito maior para uma região maior e é na assistência de prevenção de registro e de vacinação então vocês têm o registro de uma certa abrangência de população e o restaurante escuro e é interessante esse é um código longitudinal são três todos de habitação e duas lãs e é interessante porque dessa maneira o cuidado com essa parte da cidade muitas vezes é muito difícil para essa população volta a ser responsabilidade do poder público através dos equipamentos então essa é a zona de guarderia restaurante escola ainda não ocupado naquele momento após a ocupação e a inauguração a unidade básica de saúde que é interessante porque aí até uma história que eu acho muito bonita por isso que eu vou te contar a diretora desse lugar da unidade básica de saúde nos contou que havia um senhor que não saía de lá estava todos os dias aí e aí na semana ele não apareceu então quando volviu ela perguntou o que aconteceu que não viesse essa semana já estava doente então quando ele fica doente ele não vai na unidade básica de saúde pero vai como um centro de encontro de referência então esses equipamentos públicos eles também têm essa função articuladora dessa comunidade também mas mesmo com os equipamentos ocupando a nível da devacare há nitidamente posto o endereço de cada um dos edifícios habitacionais e ao mesmo tempo em São Paulo há interesse de exalação que obriga o recurso frontal por exemplo então são áreas que acabam sendo áreas de difícil utilização áreas remanescentes e que também acabam sendo áreas de difícil manutenção pelo difícil lado que se mantém então se exuficiamos foi considerar que o limite da construção era o limite que dividiu o que é público do que é privado e essas áreas foram incorporadas ao passeio público aos andenes sendo andenes mais generosos e de novo se derrubou ao poder público a manutenção dessas áreas aquele aquele era o acesso de uma das torres esse o acesso de uma das lâminas na seção transversal da quadra 1 na seção transversal da quadra 2 a lâmina a hora se aproxima porque já a ponte já desceu na quadra 1 a lâmina está afastada e aí também se garante sempre na ventilação cruzada ou na dupla orientação sejam as torres ou as lâminas e é curioso porque o poder o mercado imobiliário não vem de esse tipo de característica pelo menos no momento de hoje em dia acho que está um pouquinho mais mais atento mas não vendia ventilação cruzada orientação somar como valor não vendia desnível na sala não sei os critérios do que agregavam valor eram muito e esse indivíduo que a cobertura dos equipamentos passa a ser um lugar compartilhado pelos três edifícios dessa dessa quadra esse é o nível mandativo são quatro unidades do quadramento e a circulação horizontal é de uma circulação um pouco alargada mas necessário porque possa ser como o rádio deu na casa compartilhada por essas quatro unidades é muito comum que se organizem a distribuição das unidades por família então é muito comum que no mesmo quadramento vivam quatro famílias que são de uma grande família então essa circulação alargada é uma pessoa que está cozinhando e uma criança com o ninho ficando ali ou quando ela é na festa se sai a poeira e é esse tipo de do achado isso é uma unidade da torre e armários que conformam uma fachada e uma protege laçana e ao mesmo tempo criar a oportunidade de se acomodar o armário desse bicho e essa é uma planta de uma das lâminas e se busca também aqui na unidade que não tem nenhuma na unidade como eu quero dizer assim se isso múltiplos unidades muito buenas e essa não é que alimentamos nós outros né pero é muito buena porque aí se concentra aqui toda a parte molhada e as unidades na unidade que se pode fechar uma terceira um terceiro pequeno quarto por uma oficina ou que se pode abrir então se pudesse também pensar que a casa se cambia ao longo do tempo não as famílias se cambiam algumas pessoas vêm outras vão então se imaginar que a casa é flexível e as casas são assim de um capricho total não se pinta na parede e se pinta na junta pelo azul eixo não sei o tipo do atriz pela mesma color muito caprichado os bárbicos no univers deles são parte dos equipamentos então aí um jardim que é mantido de novo pelo equipamento pelo que lá as unidades também o e aí passamos para um outro lugar pela cidade ou volvemos para o lugar que vocês estão trabalhando no seminário agora que é do centro histórico de São Paulo volvemos ao Copan a hora é uma foto de quem está dentro do Copan olhando a cidade essa cidade muito intensa preocupada e o Sesc 24 de maio é um projeto do Paulo Jiménez da Rocha com a nossa colaboração e é muito lindo pensar um Sesc nesse endereço acima de tudo eu não sei se vocês sabem o que um Sesc é mas vai aparecer aí uma referência que é o Sesc Pompeia de Vina Bobati que é um projeto absolutamente lindo bem quando em São Paulo foi chamado para fazer o Sesc 24 de maio nós outros ficamos muito animados de imaginar a existência do Sesc nesse lugar de uma cidade e aí na primeira coisa Lapineta é um dos programas mais importantes do Sesc então Lapineta ao Sol foi como na primeira decisão essa Lapineta tem que estar ao Sol no centro de São Paulo praça da República edifício Poupan então é uma parte da cidade São Paulo é uma cidade que pode ser moderna porque embora ela tenha uma longa história foi ao longo do século XX que se transformou nessa metrópole que é o início de uma industrialização partida no final do século XIX então o grande patrimônio de São Paulo são esse conjunto de edifícios modernos que é bastante importante principalmente nessa região da cidade e aí está na Praça da República a Praça da República a Avenida Ipirana que está fazendo o cenário e aqui o Sesc 4 de maio e o Teatro Municipal que é o principal Teatro de uma cidade esse é o Proquim de Paulo que eu vi isso que é essa proposta de uma piscina pública inclusive coloque em qualquer lugar que é muito bonito porque é uma ideia de se usar uma ideia de discurso eu acabei de mencionar a harmonia porque é isso a água tem um atrativo enorme para nós essa piveta é uma piveta que tem 100 por 100 metros é uma piveta pública que está é um volume que está apoiado em dois contraportes onde estão todos os serviços e que cria uma sombra que pode ter férias que pode ter festas bares então falo isso como uma ideia de cidade e essa porque eu acho que é uma mosteira de muitos de todo mundo essa arquitetura que pode o Paulo gostava de dizer que a arquitetura tem que buscar criar espaços onde se possa acontecer a empreendedora que são os encontros que são os disfrutes bom essa é uma imagem de uma via elevada de São Paulo que pode ser consultório de São Paulo e é assim fica no jeito de fazer o desastre muito cerca de 11 benefícios durante os finais de semana se abre do lado do meio e aí as pessoas acabam se apropriando desse lugar das mais diversas formas então isso é muito lindo porque as pessoas se apropriam e criam condições para que as coisas mais felizes a conquista volvemos a SESC volvemos a pimenta na cobertura nesse contexto muito construído da cidade de São Paulo essa é uma vissina popular porque o CAC no mercado em São Paulo vende pequenas coisas ridículas e na cobertura com enorme valor a CAC não a CAC é de uma pimenta muito uma imagem de SESC Pompeia tem esse grande deck de madeira que é como uma galha paulista que é muito linda como ideia o SESC é de uma instituição privada mas que no entanto acho que funciona muito parecido com as caixas de compensação a CAC porque trabalha com planta pública e acho que a casa dele lá SESC faz um trabalho incrível esse era o edifício que SESC encontrou e que era assim é um edifício que tinha na tenda no nível 1 e que depois era na torre de 13 pagamentos que eram oficinas e que tinha todas essas colunas a cada 4 metros de 20 tem um namoro então era muito difícil imaginar essa adaptação incluso porque lapideta estaria na poderosa pero existia esse vazio central porque uma loja uma tenda de juros tinha essa clara então foi pela existência desse vazio central que concluímos que sim que era possível tanto a adaptación quanto a construção da viveta na cobertura o que se vê aí rajado de sépia é la demolition então o que se preservou foi a estrutura mais uniforme do edifício de 13 pavimentos que foi construído em duas etapas diferentes na história então isso aqui é década de 40 que há se a espina e isso é uma ampliação que houve na década de 70 a caixa seria a circulação vertical desse primeiro edifício e a caixa circulação vertical dessa ampliação e a circulação vertical jamais poderia atender esse novo programa e essa nova densidade de pessoas tudo que está indicado é de um gris a estrutura existente sempre está indicada em gris e a estrutura nova sempre em gris essa é uma sessão passando pelo edifício aqui na projeção do que era essa cúrgula que eu descrevi e a estrutura que se desenvolve nesse vazio para segurar um volume totalmente novo na cobertura da figura e de tanto em tanto ou se completa com algum mesmo livre de colunas nesse lugar ou se deixar livre com uma doble altura para alguns problemas essa é uma aposta da obra esse é o limite ou o fim do edifício existente e a construção da caixa da piqueta da cobertura e aí como organizar um programa que a gente já viu o César de Pompeia sabe que ele se organiza horizontalmente são antigos galpões de uma indústria através de uma rua a cá tínhamos que organizá-lo por esse programa que é um programa que é um programa viral de esportes organizar verticalmente no edifício então a primeira decisão foi que cada pavimento teria um programa e para interligar esse programa tão festivo imaginamos que deveria haver uma circulação tão festiva quanto o próprio programa que ela atendia e aí essas coisas são interessantes porque esse sistema de rampa que percorre verticalmente todo o edifício e aí é quando o desenho impeça a fazer uma enorme diferença é muito importante porque as pessoas se sentem completamente confortáveis de frequentar o edifício porque esse lugar que ela se dá é um lugar de uma enorme diversidade e SES que é um equipamento de portas totalmente abertas então é um misto de idades e pessoas então é muito bonito porque as pessoas não se sentem em nenhum momento constrangidas de frequentar o edifício então esse sistema de rampas é como se fora uma continuação do andém pela cidade onde se caminha e se acha esses diversos programas essa região da cidade de São Paulo tem as galerias que são essas passagens que importam a maçana e o terra do SESC se implanta pela mesma maneira então se pode cruzar de uma para outra através dessa praça essa é uma delas entradas e uma delas pares a planta desse bibliotec não é de uma praça francamente aberta há um volume que é o primeiro contato da população com o SESC e depois esse cruzamento livre que interviga nas ruas criando essa pequena abraça no pé do pagamento do e ao mesmo tempo é muito interessante quando fomos lá a primeira vez visitar o edifício estava Daniel Miranda que é o diretor geral do SESC e Paulo disse a ele mira há um edifício vizinho ao lado que nem vos outros disseram que recorreu exercício há um edifício vizinho ao lado que está à venda e SESC necessita comprar esse edifício porque ele isso é uma imagem muito linda o edifício principal é esse edifício ao lado vai ser demolido que é um edifício típico vai ser demolido e vamos criar como se fosse um barco tarefa que se aproxima do marco de mazil para manutenção ou para combustível e tudo mais e SESC comprou então se demoliu esse pequeno edifício para se criar um edifício de serviços onde estão os banhos onde estão as máquinas os depósitos bodegas que é muito lindo como nasceu os outros não que fizeram serviços pelos edifícios mais baixos isso foi uma conversa intensa também com SESC porque queríamos fazer um banheiro comum que servisse às pessoas que devem qualquer gênero ter conseguido essa negociação as pias são comuns e depois a área do indivíduo foi feminino foi masculino naquele também se for a oito talvez puder negociar mais porque cada vez mais está tão nítido não que primeiro não são só homens e mulheres não há gêneros são de um mais e é uma tonteria não essa coisa não há gêneros não há gêneros não há gêneros e assim porquê eu penso e o subsolo desse edifício era estacionamento então aí se instalou o teatro do SESC com uma ligação muito franca com uma praia por essa escada de seis metros de madura então aí o foie e esse teatro terminou na condição particular porque havia todas as fundações das colunas existentes e das quatro novas novas colunas e também nas colunas que sustentam o sistema de rampas nesse local e tem nessa condição que é bastante particular que nessa cota de ingresso do teatro se pode girar ao longo de todo o vazio da plateia do palco o foie onde tem a tenda do SESC escavamos três metros além do que era o super existente da se criar uma nova altura do palco e é interessante porque essa situação quando há shows de música como nesse caso essa é martinária uma cantante brasileira dançante as pessoas sequer dão alívio para dançar nessa outra porta o primeiro pavimento é uma administração aí o vazio que passe na altura e SESC usa esse lugar para muitas atividades no segundo pavimento é um restaurante é um restaurante muito procurado muito popular também é uma comida muito óbvia muito muito também e tem essa condição esse lugar de lá cidade também que os edifícios estão construídos no limite dos lotes então há uma enorme proximidade entre uns edifícios e outros então é muito bonito acá na frente há um edifício que é a galeria do médio la convivência que é um programa de SESC que não tem programa então as pessoas quedam aí livremente assentam as massas com essas atividades esse nivel ao invés que está a três pavimentos da caia não tem ventanas não se marcam nesse rasgo e isso também é uma coisa interessante porque muitas vezes as pessoas não têm a chance de galgar em alguns niveles humanizados não sofrem dessa questão porque toda hora tem um que está em uma cidade tão construída é de grande valor você poder galgar na certa porta conviver com a cidade um outro ponto dessa época na vida existente é uma reforma portanto esse tipo de coisa é comum e aí usamos como apoio das mesas lá biblioteca cada pavimento tem um layout diferente alguns se repetem mas tem um layout diferente para realizar aquele programa outra coisa como temos um pé direito muito barco as casas de máquinas elas vão conformando os layouts de forma que o ar-condicionado é enciflado direto das casas de máquinas porque incluso há um sistema de lutos de controle de fumaça então é um sistema de instalações muito complexo para todas essas atividades as comunhas que são muito frequentes um jeito que achamos de lidar com elas é vincular o mobiliário de tal forma que elas deixem de ser um transtorno para virarem algo otimizado las exposiciones é um andar livre las oficinas de arte ampliadas as exposiciones que tem um vaso central porque as exposiciones tem uma dobre altura e esse lugar que é um lugar de 15 por 15 metros ele sempre é um lugar um oásis no período das comunas é um lugar passivo de ocupações e outra natureza é livre de interponência uma relação das ondas odontologias a monte de consultório de etário o SESC também oferece esse tipo de serviço as instalações são aparentes e durante a obra incluso fomos despojando cada vez mais do edifício então por exemplo essas instalações estavam encerradas em um armário e fomos decidindo remover remover deixar a obra cada vez mais esportada os esportes também de novo é um dos pagamentos que tem na dor de altura central as três salas de atividade do vestiário imediatamente acima eu não estou mencionando os programas em latores de serviços são banhos são bodegas então se tem esse balcão de andar de cima em relação a esse andar dos esportes e essa seção é uma seção que corta a escaneira de acesso ao teatro e é uma seção o edifício às vezes algumas vezes vai até o limite do bote e outras vão então vai criando essas situações desses terraços no meio do edifício esse aluno tem uma convivência que tem essa tripla altura então você vai estabelecendo essa relação com os edifícios vizinhos esses recortes pela cidade esse é o nível dos esportes tem o nível de calada e quando se olha esse é um vazio que vai desde a piscina até o teatro o nível da dança que é uma coisa que eu não mencionei naquele diagrama do programa a gente associa blocos de programa então vocês tem o esporte o vestiário e a dança como bloco de programas o SESC tem um programa que é muito formal informal no entanto dependendo do lugar de la ciudad dependendo do lugar de la ciudad se o programa se adapta a característica de vestibular de la ciudad então esse é o andar de la dança as colunas elas são apoio para as barras e para os espelhos e o jardim da piscina esse é o último nível do edifício então vocês podem ver ali a estrutura nova porque não há mais as colunas do edifício existente e o Paulo hacia também uma imagem muito bonita porque dizia que é como Copacabana Copacabana na praia de janeiro que tem a avenida e se cruza e do outro lado vai todos os bares então vocês é na complementação desse programa pela piscina na cobertura é de um andar sem ventanas também o café e esse espelho d'água que na verdade é um ativo de água de brincadeira de água porque a piscina é um dos programas sociais que tem um certo controle é necessário ter uma carteirinha só para os comerciários que é uma população imensa em São Paulo de qualquer maneira então esse é o lugar para brincadeira de água e de novo aí se galva numa certa altura e tem que estabelece outra relação com essa estrutura nova que apoia a gente pode ver a estrutura do tanque os quatro apoios centrais aquelas quatro colunas centrais o tanque da piscina a maior piscina possível nesse contexto que tem 25 metros e uma estrutura que se completa com uma treguisa uma treguisa que se dizia em espanhol é uma estrutura em acero setia são três setias metálicas os três limites que complementam essa estrutura de novo apoiada em comuns que não tem qualquer interferência para o edifício existente então essa estrutura permite essa nova carga completamente independente do edifício existente os vestiários o último tramo de rampa para a piscina a piscina de vincina e essa condição de calor e também como chamados para ser lá mobília para essa unidade do SESC o SESC tem eu gosto muito dessa cota que eu tirei durante da obra porque as pessoas vão procurando essas condições de conforto das mais diversas formas e essa é uma foto de uma exposição do métrico e na Bienal e era justamente muito linda porque era sobre esse tipo de ferramentas que se constroem na obra com o material disponível para fazer então isso é um ferro de obra é acero que se não é estrutura e é muito lindo porque o desenho é estritamente necessário para resolver na questão então na parte de mexer concreto e aí havia na obra essa ferramenta que se na obra e é muito lindo porque é um tripé três pontos e um plano então a melhor forma de se relacionar com o solo muito irregular para e essa peça é uma peça de apoio para as mais diversas instalações para a execução das mais diversas instalações então vocês decidimos que gostaríamos de fazer esse imobiliário pensar esse imobiliário não com uma tecnologia da indústria modelera pero como uma mão de obra que fosse a mão de obra da construção civil ao mesmo tempo o SESC tem uma questão com manutenção enorme porque é de uma média de frequência de 10 mil pessoas por dia então é de uma média pero é muita então vocês aí uma questão com manutenção então o acero se permite lavar o pediam também que esses móveis não fossem muito leviados para que tinham que ser muito resistentes porque 10 mil pessoas não é fácil então começamos a desenhar uma mesa que tem o tripé aquela peça como o Paulo um dia foi a obra muito antes de ser chamado para desenhar o mobiliário ele foi na obra viu aquela peça que eu mostrei e disse mira como me dá duas 10 porque quero acer uma mesa em casa então se ela me deu as peças ele fez sua mesa e casa e depois quando começamos a desenha mobiliário a mesa estava feita só se muda a peça de fixação do campo essa é a mesa triangular os protótipos fundamentais na primeira mesa aqui em cima assim assim na mesa e ela balançava completamente era um desastre então daí começamos a corrigir a dimensão das peças pelo tamanho de radioterapia a articulação de mesas o tanto de são dois tantos diferentes que estavam nos experimentos ainda balanços essa é uma foto de Michael Wesley que hace essas fotos ele fez na praça de Berlim que ele deixa uma exposição longa então ao longo do tempo se registra esse tipo de imagem e também as cadeiras que são compostas dessas duas chapas de forma a acomodar a coluna vertebral a questão da pintura também se você podia fazer a pintura das mais diversas cores também pensar numa peça tão doméstica como sofá então é uma base que se coloca duas barras a determinada altura aí encontra ventamente né apoiado aqueles pés aí encontra ventamente central nós somos uma carga dinâmica então nessa estrutura se articula peças que são esses acentos é um sistema então e de novo o acero tem uma certa elasticidade então esse desenho é um desenho que permite o conforto que tem uma elasticidade que se acomoda ao peso do corpo e tem essa situação muito linda porque esse sistema como já estava dizendo então vocês primeiro os acentos podem ter composições diferentes de colores eles podem variar ao longo do tempo porque pode se articular e se misturar essas cores de outras maneiras e pode conformar esse tipo de situação em português chamamos de namoradeira que é muito linda porque é uma situação que fica de frente para o outro pera de o mesmo que é muito lindo porque o móvel não tem frente e fundo então não é o móvel que você coloca na parede ele não tem um fundo quando se compõem os assentos dessa maneira quando quando se tira um assento se pode agregar na mesa de apoio a cadeira é a poltrona é o mesmo assento em outro pé na poltrona mais parte de nada é uma outra gilindria de pé o mesmo assento e temos mais todos os clientes querem dar uma parada sigam para votar o que acha o que nós vamos fazer descansar 10 15 minutos para terminar com os clientes que faltam não está porque não está para que descanses também 15 minutos volvemos sim ok tchau tchau Gracias. 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 Cuando empezamos a investigar, la cobertura tinha sido construída de una forma muy precaria, las sedesas, las sedesas, las sedesas, la cobertura, estaban muy mal construidas, no funcionaban, estaban todas deformadas, y había ese mesanimo que dividía el espacio en dos. Entonces, era un espacio en dos. Entonces, empezamos a demolir ese mesanimo y crear un espacio íntegro que solo está organizado por una única construcción, que es ese móvil en madeira. Esa artista es una artista que tiene un trabajo que vida con muchas cosas, que ella va coletando a lo largo de su vida. Entonces, tiene la necesidad de un gran espacio de arancenamiento. Entonces, a través de esa peza de madeira acabamos organizando toda parte del atelier, o de ese continente, no espacio único, con la misma condición, pero esa peza organizaba tanto la parte de servicio, como la parte del atelier de trabajo. Otra cosa que hicimos fue substituir a cobertura que estaba completamente comprometida por una cobertura, una estructura muy vigente en acero, que es esa tesora tirantada, y que al mismo tiempo creaba una lucarna a lo largo del sentido longitudinal, porque esa construcción ocupaba todo el terreno. Entonces, era un jeito de traer a luz natural a toda la edificación. Entonces, es muy simple como principio. Esa es una estructura en madeira CMT, que es un cross-line meter timber en inglés, y que es como un gran compensado, que es alto portante. Entonces, es interesante porque esto fue montado en tres días, si esto toda parte de la obra civil, la cobertura y la montaje de este móvil en tres días. El tiene un mezanino, una segunda parte superior, como dije, es alto portante. Esta es una vista en la sección longitudinal que se ve en vista este móvil, la vista de atrás de él, organizando toda parte de servicios. En ampliación, entonces había aquí un pequeño refeito de una copa, un lugar de comer, con un tanque y un banheirinho, y una parte de un depósito más pesado. Y la parte que se volvía para el atelier, es todo armario. Entonces, cada módulo de estos son tres metros. Y me imagino que es más que un lugar, es un lugar de trabajo, de descanso, pero también esa oportunidad de ver el espacio vacío del atelier y los trabajos de sí, de sí, de esta otra forma. Toda la instalación es aparente porque es una construcción en madera, que no se embute nada. Entonces, fue todo desenhada, la instalación projetada para eso. Y ahí, eso que se ve en este móvil, había estas peças de acero que complementan. Entonces, las gavetas, el acero, el apoyo para los tubos, un lugar de pintura, todas estas pezas y esta situación de Mena Meselino, que olian esta copa superior. Estas portas son, no sé cómo se habla en español, en portugués es hermosa, pero se desenha con pizarro. Estas son dos dos painéis que abren algunas partes de este modo. Esta es la parte frontal, sin las dosas. Una sezón pasando por la escala de acceso al mesaguino, al banqueiro. La vista de la parte de servicios. Una sezón transversal. Y otra cosa que imaginamos es que esta construcción, siendo pré-fabricada, tiene mucha precisión. Y la construcción civil, no entanto, no tiene esa misma precisión. Entonces, nada apoya las paredes. Tiene esa presa de separar lo que es esta construcción pré-fabricada de la construcción civil. La parte de servicios. Ella tiene un trabajo muy lindo, porque él va se misturando. Aquí tenemos la parte de limpieza. Su trabajo va se misturando a esta... Él aparece en todos los lugares. Entonces, es muy lindo que esto esté. Una sezón que pasa por estos armarios, las gavetas en acero. La parte superior también. La escala de acceso al mesaguino. La escala de acceso al mesaguino. La mirura también fue un tanque diseñado para encajar en este lugar. Es bonito porque... No proyecto. Es bonito porque se desenha duro. Todo está muy proyectado y llega hecho. Es muy preciso. es un buen trabajo para transportar de cosas, de objetos y mantivemos una peza que para nosotros en aquel móvil que mostré en el edificio tiene una viga de acero acá entonces eso nos permitió mantener ese vão muy grande también, la viga de acero está presente también arriba entonces hicimos esa abertura que hace la ventilación cruzada con la lucharma acima que también se abre en la fachada de la calle y ahí para encerrar eso es un pavión que hicimos para la exposición mundial en Dubai en 2020 que es una exposición que debería haber acontecido en 2020 pero en tanto con la pandemia acabó en 2020 a exposición en Dubai en diversos países construyen sus pavillones y el Brasil y eso es un concurso público que nos ganamos que es uno de los únicos que ganamos de nuestra vida infelizmente en Brasil no hay tantos concursos como acá eso es impresionante esa política de los concursos porque es muy lindo porque todo bien hace un montón de gente a trabajar pero incentiva la crítica porque las personas saben lo que unos y otros están pensando entonces se conversa en la universidad se da la chance de un buen proyecto y también se da la chance de que nuevas generaciones puedan aparecer porque en el concurso se ganha cualquier unión es muy lindo todo eso bueno la exposición en Dubai estaba dividida en algunos sectores el sector del pavillón brasileño era el sector de la sustentabilidad y ahí hacer parte del proyecto no apenas la instalación física pero también conceber el tema de la exposición del Brasil entonces si es lo que achamos que sería pertinente muy lindo y super actual estamos todos discutiendo eso la cuestión de las aguas pero no las aguas vitoráneas que están conocidas en Brasil que la carne se habla las playas y todo eso pero las aguas interior de los ríos y de la población de Berlín que vive ahí y de nuevo esto es una foto de un espejo de agua en Bordó en Francia que es muy lindo porque tiene una escala urbana muy extensa tiene un sistema que se enche se esvazia y es muy lindo la acción que la agua exerce sobre nosotros esta es una imagen de nuevo que acabamos de ver y ahí decidimos entonces en la primera cosa a partir de las aguas que a gente inundaría ese terreno brasileño entonces todo el norte que era presentado en Brasil era una gran praza la agua y el edificio se constituía de estos tres elementos la praza de agua que dejaba como una certa ilha para las actividades y la convivencia con esa agua un volume suspenso con las actividades de un programa formal exigido una cierta exposición una sala de conferencias y una estructura tensa que era una estructura como una marquise en la protección en la protección ligeera y lente porque ese pavilhón fue hecho para durar un cierto espacio de ley seis meses que era duración de la feina después por un acuerdo de la construcción de la construcción con el brasil ese pavilhón pertencía a la construcción entonces sabemos que él fue vendido para una empresa que curiosamente compró para cubrir un tanque de agua entonces fue muy curioso entonces estos tres elementos se ve como si pudieron un pavilhón también imaginamos que era una construcción transitora portanto debería ser una montaje y aprovechamiento de los materiales muy posible la membrana puede sí ser aprovechada tanto es que está siendo aprovechada la estructura en acero también puede ser montada y desmontada la fue proyectada pensando no sentido de montaje y desmontaje es un material que existe internacionalmente disponible no es nada que tenía que viajar hasta el bar tanto a feira a estructura de la feira ya se hacía uso en el sombramiento de las circulaciones entonces esta 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 en acero toda parafusada apoiada en cuatro puntos y a entrada en este eixo de circulación aquí es la entrada ligada a feira la entrada opuesta es una circulación de servicios era una ligeira deformación de esta saía digamos así para conformar esta entrada apoiada en estos cuatro puntos que cada una de las partes aquí se tiene una dimensión de 48 por 48 metros de esta transcripción y 18 metros de altura que era la cota máxima que se podía llegar y durante el día eso servía y fue muy curioso observar porque a nuestra idea hay una tradición en la arquitectura brasileña que no es exclusiva de la arquitectura brasileña pero que no entanto es muy fuerte que se puede ver por ejemplo en el MASP de Inglina Bombarde o incluso en el FAUSP de Villanueva Artigas que es una una comunicación muy franca entre el dentro y el fuera no hay limites definidos como portas y ahí queríamos transpor esa noción para el pavillón brasileño o sea las personas no se quedaban con una fila enorme para ver una exposición como acontecía en diversos otros pavillones pero era una entrada bastante franca y la cuestión aquí era la brincadeira con la agua entonces las personas de facto porque la primera imagen que apareció va a aparecer de nuevo ahí el baile es muy quento muy seco tenía ese placer de esa brincadeira de ese contato y de esa experiencia con la agua de esa atracción entonces hablar de la agua experimentando esa sensación de frescor que la agua podía producir de brincadeiras también esa estructura la tensión tiene una geometría como yo dije bastante regular con aquella checa esqueci de nuevo con esa cerca de mi acero y la cobertura se fazía con esa geometría que creaba ese incluyo central y era una forma de vencer esos casi 50 metros en esa geometría con el cubo central que estaba explorada por una fundación aquí entonces es una forma de realizar esa cobertura de 50 por 50 metros en la subversión el edificio el edificio adentro o edificio elevado la parte técnica que era la única cosa que se permitía en subpersonos Las escuelas, las visitas, las escuelas, era lo que yo estaba diciendo, las personas, francamente, entran, no existían en la cola para entrar, porque el pavión era amplio, la cuestión era la brincadeira con la agua. El segundo nivel era el pavión elevado, que tenía esta sala de conferencias, un espacio de exposición, y todos los servicios, los regueos, la forma, y un tercer nivel era la administración y imprensa. La cobertura, que tenía también un anel de comprensión, que tenía esta estructura de engravamiento que pegaba los cuatro puntos y funcionaba como un anel de comprensión, porque toda la tensión de aquella membrana que terminaba en un tubo y estaba allí, en una olhada, ella exercía sobre este cuadrado, sobre este anel de comprensión, ella también tenía que hacer con que la estructura de engravamiento se condice. Tiene un recepción por causa de imaginar si las personas entrarían por causa de estas vestimentas, pero sí entrarían, entonces fue muy interesante, incluso porque era una tradición de la lavación de los pies, entonces fue una cosa bastante bonita de se ver. Y después había esto, como una playa, una topografía, que permitía la ciencia de esas ilhas como áreas secas, inclusive el sistema de tratamiento de agua y de un leve resfriamiento de agua, permitía que este nivel de agua subisse y bajase. Entonces, si quisiera, si fuera un show, por ejemplo, a Praça Seca aumentaba, tenía una área mayor para que esto pudiese suceder, esa topografía permitía crear este tipo de situación para el restaurante, como una ilha. Y después, la idea, al mismo tiempo, es que esta membrana funcionara como una gran superficie de exposición. Entonces, que no era una exposición aposta, pero que el propio edificio fuese suporte para la exposición. Entonces, cuando empezaba a anoitecer, empezaban las projeciones, la membrana, y esa cierta transparencia, de forma que el edificio también se modificaba en función de las projeciones. La propia superficie de agua era una sexta superficie de projeción que refletía esta projeción. Gracias. Bueno, le pregunté a Marta si estaba dispuesta a escuchar preguntas o comentarios, con mucho gusto. Entonces, si alguien quiere comentar o preguntar, o criticar, entonces, está abierto el espacio, chicos. ¿No está Manuel? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Sí, qué sí. Dímense, hay mucho que comentar. Miren esto, espectacular. El 24 de mayo, no te preguntarán ni éxito, no te preguntarán. ¿Qué tal? Está que preguntarles. Hay que ser el honor también. Como le pasa. Sorprende. Café. Yo tengo una pregunta. ¡Opa! Bueno. Si tú decías que la arquitectura debe crearse para la imprevisibilidad, ¿cuál de los proyectos crees que representa más esa idea de los entusiados? Y, por ejemplo, en particular, la vivienda multifamiliar. ¿Cómo demuestra esta imprevisibilidad? Bueno, esta es una frase de Pablo. Pablo decía esto y creo que hacía esto de una forma muy efectiva en su actitud. Yo, creo que nosotros también, y, por lo menos, buscamos hacer. Es parte de nuestro deseo que esto pueda se dar en las arquitecturas que imaginamos. Tenemos un... Ya voy a responder con la invitación. Estou surgiendo la cuestión. Tenemos un profesor en la universidad. Álvaro habló sobre eso. Álvaro contó a mi que se vive acá en el pasado. ¿Cuál de los proyectos? ¿Cuál de los proyectos? Tenemos un profesor... Voy a repetir, porque tal vez muchos de ustedes no lo o dirán. Pero que es muy lindo. Porque tenemos un profesor en Slávio Mota, que era un filósofo y daba clases en la Escuela de Arquitectura. Nos estudamos. No fue nuestro profesor, porque cuando entramos en la escuela, él estaba se retirando. Pero, no entanto, tíamos mucho contacto con su obra. Porque se decía de él. Y él decía que había en la arquitectura, o programa de arquitectura, que era espacio sem nombre. ¿Por qué? Porque son esos espacos que no están ditos en el programa. Por ejemplo, vamos hacer una escuela. Ah, sí. Tantas salas de aula, los baños, las bodegas, el patio, ok. Pero había programas como en la Falcústia, por ejemplo, en el edificio de Villanueva Artigas. Hay un salón caramelo, que es un salón llamado así, porque el solo es de esta color de las cilas aquí, es caramelo. Y es un gran espacio libre en el medio de la escuela. Entonces, Slávio Mota decía que estos programas sin nombre son justamente aquellos que no están en el programa formal, pero que siguen siendo el corazón de aquel lugar. Es donde las cosas de facto acontecem. Es donde se da la visibilidad de la vida, los encuentros inesperados. No caso de la habitación, esto se puede dar en estos espacos que son de compartilamiento. Yo voy a contar una cosa para ustedes que es una duda de facto. Por ejemplo, cuando mostré en la habitación de jardín de redite, hay este espacio que es la cobertura de la unidad básica de salud y del restaurante de escuela, que es un condominial, como les explico. Es un espacio de cobertividad, para ser compartilado. Pero, la municipalidad, cuando se organizó la distribución de unidades, al invés de considerar aquella cuadra inteira como una unidad, que es lo que nosotros imaginamos que debería ser, como la cuadra de la manzana, la manzana sea una unidad compartida, que se dividiría en tres diferentes condominios, como si fueran tres partes diferentes. Y ahí, este espacio de compartilamiento, que es un espacio de negociación, porque es eso que se da entre nosotros, de nuevo, buscando un consenso, puede virar un espacio de atrito, porque no se llega a ese consenso, o se demora mucho a llegar a ese consenso. Entonces, hay pontes que intervigan los tres edificios, y por un gran tiempo se despecharon las portas, y nadie aceleraba, porque era un espacio que estaba siendo discutido, como se ocupar, como se usar, quien limpa, quien pertenece. Entonces, todo esto es complejo. Hay una cuestión que acalhe ese espacio público por naturaleza, no hay ninguna duda con relación a eso. Nosotros sabemos que pertenece a todos, que todos tienen derechos, que todos tienen deberes en relación a ese espacio. Pero esos espacios compartilados son siempre espacios a serem negociados en busca de ese consenso. Pero yo creo que esa intervisibilidad se da de todas las formas y maneras en esos espacios que son coletivos. O espacios desastrosos, como aquello que yo mostré en La Ciudad, que pasan a ser espacios de gran virtud, a medida que las personas se apropiaron de una forma de disfrute, de una forma imaginativa de esos lugares, y las personas tienen una capacidad absoluta de acelerar. Entonces, te respondí? O sea, que la rampa, por ejemplo, en el 6, de alguna manera demuestra arquitectura muy previsible, o no? La rampa del 6, el 24 de mayo, la rampa del 6, el 24 de mayo, creo que funciona como un espacio sin nombre también. Porque la rampa acabó siendo un problema en sí. Porque no es que las personas sobem en la punta de los 13 pavimentos. Lo que hacen es subir de elevador hasta el 11 de mayo, donde hay ese espacio con agua y todo eso. Y van desciendo la rampa, si van para algún pavimento o mesmo, van embora. Y es criança correndo, criança brincando, personas se encontrando, tirando fotos. Entonces, yo no sé, por ejemplo, me contaron otro día, el restaurante, como yo dije, es muy popular. Entonces, en la hora del almuerzo, se forman polas que llegan a pegar dos tramos de rampa, esperando para ir al restaurante. Y el otro día, tenía un señor vendiendo dulces en la rampa, como si se vende en la calle. No se puede, entonces, gentilmente, le dijeron a ese señor, no, no se puede hacer eso y demás. Pero, ese tipo de situación se da. Porque es un espacio bastante, que se ofrece, y las personas se senten muy confortables para se apropiar de él. Entonces, yo no sé, eso es una búsqueda, de cualquier manera. Eso puedo decir, si estamos conseguiendo realizá-lo o no, los proyectos, creo que a veces más, a veces con más dificultad, pero para nosotros, creo que es una gran búsqueda, esa criación, esa oportunidad de apropriación, esos lugares, esa criación de lugares donde hay esa potencia, la posibilidad de esa potencia, de apropriación. ¿Es el agua como un principio integrador de todos los proyectos? ¿Cómo? El agua como un principio integrador de todos los proyectos. Creo que también eso es otra búsqueda, porque, primero, desde el punto de vista de infraestructura, las infraestructuras, creo que la agua, las vacías hidrográficas, los ríos, son grandes pezas estructuradoras de la ciudad, que no medio normal, porque eso es curioso también, yo estaba contando, y ahí se hizo eso, en São Paulo se hizo, había los ríos, el proceso de industrialización de la ciudad, donde son las terras donde la industria fue ocupada, la industria necesita de agua, entonces se ocupó esas terras junto al agua, que son las terras más planas, más fáciles de ocupar, entonces el proceso de industrialización es él, aquel cachorro engraçado, que no medio de él, que no medio de él, que no medio de él, entonces el proceso de industrialización se dio en esas terras junto al agua, y después la ferrovia, donde se instaló junto a la industria, y también en esas terras más planas, eso también se dio en Medellín, tal vez se humanizara, porque es una situación geográfica tan tan diferente, pero en Medellín, hay un río, hay un tren, y hay una industria que no está más allá, pero en el río, en São Paulo, esa industria también no está más allá, y ese territorio, se convirtió un territorio, más fácil de estructuração, de estructuração, del tamaño del metro, y eso que es interesante. Entonces, la agua interesa por ahí, ¿sabes, el paciocínio? Pensar en los ríos y en esa estructura que fue, que tiene una lógica de ocupación, que podemos reconocer que es la forma más desastrosa de ocupar, pero hubo una lógica muy clara de ocupación. Entonces, interesa por ahí. Y después, por causa de esta atractividad que la agua exerce sobre las personas, en São Paulo, es un lugar caliente. El Brasil es un país quente, y hay una tradición inmensa de este contacto con la agua. Entonces, creo que es un gran agrativo, pero es también una gran oportunidad de crear situaciones muy valiosas que disfrutan. Esta visita, de nuevo, que hizo la Uva en el día, tenía los niños brincando ahí. Esas son jarrinos de agua, no es nada más que eso. Y es una farra, como se dice en portugués. Una farra, no sé si se dice en español, pero es una fiesta. Entonces, yo creo que es posible ahí, la presencia de agua. Gracias. Tiene unos proyectos, así que para con la razón. Y, pues nada, resaltar que es increíble. Ustedes tienen esas dinámicas, una sociedad, de abrir más los edificios, cuando no es posible, y tienen que comprar esa vida. Hay que comprar. Es incluso, una sociedad, ya sé, Colombia, pasa un poco por el prevés. Están cerrándose los edificios, y es una pena. No sé cómo ustedes trabajan en sí, en la mente, y en la vida. ¿Tú sabes que las cosas que se vengan a la vida? ¿Cómo funciona la razón? ¿Cómo se puede ser? Sí, creo que es natural, desde el punto de vista, como estaba diciendo, de una tradición, ¿qué es? Eso, el edificio Mast, de la avenida paulista, de Lina Bobati, acaba siendo un gran lugar de manifestações en la avenida paulista, justamente porque existe aquel lugar. Así como la faulsp, en un momento de dictadura, porque la faulsp incluso fue desenhada en un momento de mucha repressión a los movimientos estudiantes. Entonces, era fundamental un edificio que no tuviese portas y que tuviese un lugar que desce a oportunidade de los estudiantes se reunirem. Y teve, tem aquela famosa fórdia, no sé si vosotros viram, desses movimientos estudiantes reunidos en todo aquel espacio que es imenso. Entonces, pero en São Paulo, los parques son con crema y a todo momento estamos brigando para que no se encerra en cosas. Entonces, creo que hay una intención en un momento de hacer, de desenhar, de propor arquitectura, y hay, por otro lado, toda una briga para que esto pueda permanecer así. Es como un lube de un palco. Nunca se imaginó aquella rica que concentra aquel lugar y no va a nem para se entender el porqué de la rica. Pero, yo creo que son también arquitecturas que permiten que la rica sea removida en cualquier momento, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay esa creencia de que será removida en un momento porque no fue imaginado para que haya existencia de esa rica. Yo no sé, me de mi, que estoy muy impresionada, que estoy muy lindo porque hay barcos que tienen pequeños parques como Estrepo, Pará de, ah, no sé, el nombre del barco de las manzanas muy cerca de la nacional. ¿Cara usted? ¿Cara usted respeto? ¿Cara usted respeto? Es muy lindo, ¿no? Porque hay esos parques entre las construcciones de una arena en lugar de un o en un parque que se iran sobre el pío en una arena en lugar de un entonces, yo no sé, y creo que es una eterna briga que tiene que ser brigada hasta el fin. Esa cuestión de la arena. Porque hay una cierta ilusión que a la arena da una sensación de seguridad. ¿Seguranza de qué para quién? Pero en São Paulo se pasa eso. ¿Bien? Oche. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, en principio, cuando empezaste a realizar la charla, pues conté algo que hablaste sobre Antigas y que decían que la casa no termina solo en resolver la casa. pero cuando veo los proyectos como el anterior a este taller y este los veo un tanto cerrados. Digamos, también en la obra de Antigas lo que menos hace es abrirse al exterior. Son proyectos que el paisaje tal vez es el paisaje mismo de la que es un tema. Quisiera que me amplíes un poco más este tema porque no me termina como de digamos ese equilibrio entre veo este proyecto y el acceso era un gesto que apenas levantaba la searcha. Pero entonces si Antigas o la arquitectura no hace favorita dice que la casa no termina en resolver ahí. Está con la ciudad. Yo veo como digamos como es ese como es esa respuesta a esa pregunta de la ciudad. Bueno, no caso del patio de Dubai hay nitidamente una falta de agua transborda por todos los lados. La construcción está ligeiramente sobrelevada de forma que se tenga ese espacio inteiro que no lugar. Y había sim un cierto controle de entrada pero muy ligero que el espacio dentro y fuera también era teme. El restaurante salía para fuera la persona entrava allí. Entonces creo que eso se realiza por Artigas hay un texto muy lindo de Lina Bollard hablando sobre las casas de Artigas. Es un texto antiguo de la década de 50. Pero es muy lindo porque habla sobre Artigas pensando a casa no casa de igreja que son los espacios todos bien delimitados encerrados en sí pero la casa habla sobre la casa de la libertad se refiere a eso. Artigas cuando dice que la casa se refiere a la solera en la puerta estaba queriendo se referir a que la casa tiene que estar inserida en una ciudad estructurada estaba hablando justamente contra esta casa que mandaba para la periferia de la ciudad que no adianta se hace una casa para una familia pero se coloca a una distancia do emprego a una distancia de la escuela en una parte de la ciudad que no existe ciudad entonces lo que le quiere decir con esto es que la casa tiene que estar inserida en un contexto donde se provee transporte oportunidades de trabajo escuela supermercado donde las personas possam vivir eso que le estaba se referiendo que no adianta se prover a casa en cualquier parte a casa tiene que estar a porta na ciudad era eso que le quería decir o arquitecto se coloca no se o nombre o texto está as casas de artigas se chama las casas en portugués las casas de artigas es muy lir el texto vale la pena leer traspas traspas las fronteras las fronteras traspasando las fronteras de espas o traspasando las fronteras o no o no 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 de pronto yo creo que no podemos abusar más de Marta, ¿no crees? no, es más de muchísimas gracias aparte de la escuela un infinito de agradecimiento es un esfuerzo muy grande Marta vino esta semana a Medellín y rogamos que también pudiera sacar un rato de esa estancia ya haciendo un workshop con ese equipo y hiciera el mismo workshop con el equipo nuestro con el grupo de estudiantes de la maestría donde estudiantes de pregrado no hubo ningún problema y además aceptó venir va a estar con nosotros hoy acaba de llegar atravesó ahora a las 11 de la mañana va a estar mañana precisamente revisando en horas de la mañana el resultado del taller ¿eh? en horas de la tarde perdón, en horas de la tarde por si alguien quiere venir por si alguien quiere venir y ver cómo resultó es un taller que ya instaló precisamente en el centro de Sao Paulo y el equipo de chicos respondió con está respondiendo con un proyecto que que ella ha venido revisando también vía web desde Medellín interesantísimo ver ese o sea y ahí tiene que ser y ahí sí pueden venir están invitados en horas de la tarde de mañana aquí en el cable y y bueno no de nuestra parte mil gracias que hermoso que hermoso que proyectos fabulosos genial tenerlos acá gracias 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 por ver el video.